Tipos de personas en el zoológico, el que se la pasa molestando Eh, mira, ese tigre está bien feo Ay, se parece a la verruga que tengo en el ombligo Oye Carlitos, si fuera tú no estaría molestando a los animales así He escuchado que aún así pueden alcanzar a atacarte Ay cállate, tú no sabes nada sobre animales ¿Qué no ves que están bien entrenados y encerrados? La excursión escolar Bueno niños, este es el hipopótamo Oiga señor, ese parece un perro Y tú pareces retrasado chamaco inver... Chicos, pongan atención a lo que les están diciendo Oh, esperen, ¿dónde está Jorjito? Y así fue hermano, me dijo que solo me quería como amigo El biólogo Oh dios, que animal tan bello, tan exótico, tan excepcional Esto tiene que estar en mi bitácora Eh, Daniel, ese es un vagabundo Bueno, ¿quién es el científico aquí? ¿Tú o yo? Y además no es cualquier vagabundo Se llama Manolo Tengo herpes Daniel, no vamos a llevar a un vagabundo a la casa Silencio subordinado Manolo, ¡atácalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!